Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar en este caso sobre lo que son las donaciones de sangre que se iban a realizar y que lamentablemente se tuvieron que posponer, ¿no? Teniendo en cuenta de que iba a ser sede también la ciudad de Roldán. Estamos en comunicación con la doctora Inés Ateca, referente del cuidado que tiene la modalidad de mantenernos. Doctora, ¿cómo le va? Buen mediodía. Bueno, primero en principal, ¿no? Estábamos ya pensando en lo que iba a ser esta nueva campaña y lamentablemente se tuvo que suspender. Sí, en realidad ya estaba prevista para el día 24 de septiembre. Gracias. 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 Bueno, ahí quedó clarísimo entonces. Bien. Mes de octubre, la próxima, ¿todavía hay fecha y lugar, doctora, o todavía no ha definido eso? La fecha no está definida porque estamos sujetos a esto, a ver qué pasa, digamos, si mejoran las condiciones a nivel general, si se puede realizar la colecta. El lugar siempre de elección es el Zoom de bomberos voluntarios, como siempre, ellos nos prestan su espacio. Y, bueno, y la fecha no sabemos porque en realidad se han suspendido todas las colectas fuera de Rosario y no sabemos hasta cuándo. Tentativamente sería octubre, ¿eh? Pero, bueno, igualmente yo apenas tenga una fecha lo voy a estar difundiendo para toda la gente que quedó con las ganas de donar. Entonces, doctora, le quiero preguntar por la donación de plasma, ¿no? Porque sabemos de que es uno de los temas del momento que se habla mucho sobre lo que es este tema puntual. ¿Cómo podemos hacer aquellas personas que a lo mejor tuvimos el virus, que queremos ser donantes, ya recuperadas, algunas recomendaciones que nos pueden dar para aquellos pacientes que están dados de alta y que hoy quieren ser donantes de plasma? Bueno, aquellas personas que quieran ser donantes de plasma convalesciente, primero tenemos que saber si han quedado anticuerpos en el cuerpo o no. Bueno, para ello tenemos que esperar, digamos, 28 días o cada día de aparición de los síntomas. Es decir, dejar pasar los primeros 14 días de la infección, 14 días más y ahí estaríamos con la infección. ¿Cómo sé si puedo donar? Bueno, en realidad habría que hacer los anticuerpos en sangre para saber si están. Es decir, habría que hacer un análisis de sangre. Bueno, digamos, los dos centros donde se están realizando la extracción de plasma convalesciente en Rosario es el Hospital Clemente Álvarez y el Hospital Baigorria. En la misma página también de Cudayo hay un número de celular, un WhatsApp, donde se pueden mandar mensajes con los datos de cada uno del interesado para poder, digamos, registrarse y poder ir a donar plasma a esos lugares, ¿sí? No es que uno va en forma espontánea, sino que previamente tiene que comunicarse a ese celular para dar aviso para poder ir. Igualmente, le van a hacer un análisis de sangre para ver si puede donar plasma. Es decir, no todos los pacientes que han tenido COVID y se han recuperado pueden ser donantes de plasma. Por eso mismo la importancia de que se comuniquen a ese número de teléfono, que si querés después te paso, así ustedes también lo publican. Y bueno, y ahí una vez que se comunican ellos van a dar el paso a paso a seguir para poder inscribirse y poder donar plasma. Perfecto. Doctor, ha sido muy amable y seguramente seguiremos de cerca, ¿no? Todo lo que pueda llegar a surgir en materia de novedades para lo que va a ser seguramente el mes de octubre y todas las próximas jornadas de donación de sangre que se puedan realizar. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Que anden bien. La doctora Inés Ateca, como decíamos, referente del CUDAIO, se suspendió lo que era prevista ya para esta semana la jornada de donación de sangre que se iba a realizar. Se va a realizar en el mes de octubre. Todavía no hay fecha definida. Todo seguramente restará saber qué es lo que puede llegar a ocurrir con este momento sanitario que estamos viviendo en la provincia de Santa Fe. Pero para aquellas personas que quieran ser donantes, bueno, importante entonces comunicarse con el CUDAIO porque en la ciudad de Rosario el cupo está lleno, lo aclaraba la doctora, pero es importante entonces asesorarse mediante lo que son este tipo de referentes que están realizando entonces todo ese tipo de jornadas. Seguimos con más informe regional.